En Traviesos, desde hace años, elaboramos la mejor ropa de calidad para tus hijos, por manos uruguayas. Una amplia gama de colores y modelos para recién nacidos hasta 12 años. Hacen de Travieso la marca líder en el mercado de vestimenta para niños. Encontranos en nuestra fanpage por los mejores comercios del país. Casa Central, Avenida Artigas, 730 bis. Las Piedras, Canelones, Traviesos, ropa para toda la vida. Travieso.